bienvenido nuevamente a tu asignatura de contabilidad hoy tenemos el tema la información financiera marca la respuesta a esta pregunta la compra que esta persona realizó es gasto o inversión bien vamos a aclarar hoy o en esta unidad vamos a aclarar básicamente cuál de estas dos cosas podrían ser si es un gasto o es una inversión y la diferencia que vamos a tener entre lo que es gasto y inversión y bueno otras cosas relacionadas a este tema nos habíamos quedado en qué es la información financiera o que la información financiera generalmente te mostraba dos tipos no dos aspectos la situación financiera y el rendimiento financiero recuerda que la situación financiera lo que te muestra es recursos económicos y las obligaciones que tendría la empresa con sus acreedores si nosotros vamos un poco más específico los recursos económicos que tiene una empresa se le llama generalmente inversiones y en el lenguaje financiero se les denomina activos y los derechos de los acreedores no son más que las deudas que tiene esta empresa las deudas por haber conseguido fondos esta empresa y además algo otros fondos que sin ser deudas no han provenido básicamente de los fondos propios de los dueños o de los accionistas de la empresa entonces en el marco conceptual de la información financiera que ya ustedes tienen acceso y la norma internacional de contabilidad número uno generalmente te dan los conceptos de lo que es activo de lo que es pasivo y de lo que es patrimonio pero estas tres de estos tres elementos llamados activos pasivos y patrimonio en conjunto se llama la situación financiera pero la información financiera no solamente muestra situación financiera también muestra rendimiento financiero el rendimiento financiero está compuesto también por lo que se llaman ingresos y gastos los ingresos son los beneficios que recibe la empresa por realizar sus actividades y los gastos son aquellas digamos sacrificios de recursos para que la empresa pueda generar ingresos entonces la diferencia entre ingresos y gastos no es más que el rendimiento es el efecto que tendrán las actividades de la empresa para poder generar la ganancia deseada obviamente todas las empresas que necesitan o buscan ganancias entonces como podemos ver aquí a partir de lo que es la definición de situación financiera y rendimiento financiero hemos desprendido ciertos conceptos que en adelante vamos a trabajar mucho con ellos inversiones o también llamado activos pasivos patrimonio ingresos y gastos que son estos se llaman los elementos de la información financiera los elementos de la información financiera entonces son cinco activo pasivo patrimonio ingresos y gastos los tres primeros básicamente informan la situación financiera de la empresa es decir qué es lo que tiene a quienes debe y con cuánto se queda que es su patrimonio el rendimiento no es más que lo que genera de beneficios y lo que genera en gastos veamos dentro de la situación financiera habríamos visto el activo que es el activo el activo es un recurso económico ya lo hemos visto este recurso económico necesita que llegue a la empresa por sucesos pasados es decir que lo hayan aportado sus dueños o que la empresa lo hayan adquirido ejemplos un vehículo un edificio las mercaderías el dinero no estos recursos que vienen de sucesos pasados necesitan ser controlados por la empresa es decir disponer si ese recurso lo usas o no lo usa si quieres lo usa si no no puede restringir el uso a terceros eso es tener control de eso y finalmente que sean muy capa o sea que estos recursos sean que tengan la capacidad de generarle beneficios con la actividad que genera si se cumplen estos aspectos estos cuatro aspectos entonces podríamos decir que un elemento o un recurso es llamado activo no un edificio de la empresa es un activo si cumple estos cuatro elementos las mercaderías de la empresa es un activo si cumple estos cuatro elementos pero la situación financiera también vemos a los pasivos o el pasivo que es el pasivo el pasivo es una deuda es una obligación vigente una obligación presente nos dice esta obligación presente también debe provenir de sucesos pasados es decir no puede existir una deuda por magia es decir yo no puedo ir hoy día o yo no puedo llamarte hoy día y decirte oye juan págame ocho mil soles y juan dirá pero de qué por qué no entonces debe haber provenido de sucesos pasados para que juan lo reconozca y cuando yo le diga págame los ocho mil soles él sabe exactamente por qué me debe entonces ese es un pasivo y obviamente estas estas obligaciones presentes no se llaman pasivos siempre que para cancelar las o para pagarlas deba sacrificar otro recurso económico con el equivalente de valor ese es un paseo finalmente que es un patrimonio el patrimonio no es más que la diferencia del activo menos el pasivo es decir en realidad no podemos restar cosas distintas lo que se puede restar son los valores por eso es que aclaramos que patrimonio es el valor que quedaría del activo si le restamos el valor del pasivo ya entonces a veces se cree y obviamente poco a poco vamos a ir comprendiendo el patrimonio como tal es un concepto es una idea antes que algo real o tangible en el caso de los activos es fácil reconocer porque son recursos económicos en el caso del pasivo es fácil de reconocerlo porque son deudas pero el patrimonio el patrimonio es una idea ya es una idea teórica de lo que es contabilidad de información financiera y sirve definitivamente para poder generar información financiera bien pero como habíamos dicho también existe el rendimiento dentro de la información financiera dentro del rendimiento tenemos a los ingresos como ya hemos visto el elemento ingreso que ese ingreso es un beneficio los ingresos son beneficios las ventas por ejemplo son ingresos tienen una característica todo ingreso va a aumentar un activo va a incrementar los activos un ingreso va puede disminuir un pasivo en todos los casos un ingreso también incrementa el patrimonio si es que un beneficio económico es decir si si tu empresa recibe dinero pero al recibir dinero lo que está haciendo es incrementar el activo está puede que disminuya el pasivo pero gracias a eso aumenta el patrimonio significa ingreso ejemplo cuando vendes mercaderías si bien cierto recibes dinero esa venta de mercaderías incrementa tu patrimonio si porque ganas porque al vender estás ganando un valor sobre la mercadería pero puede ser que recibas dinero prestado del banco si tú recibes prestado del banco pregunta eso es ingreso no es un es una entrada de dinero pero ingreso no porque no está incrementando tu patrimonio tu ese dinero lo vas a devolver en todos los casos cuando lo devuelvas te va a generar gastos porque no vas a devolver igual no y eso es lo que vamos a ver ahora que son los gastos los gastos son disminuciones al beneficio económico cada vez que hay un beneficio económico para generar ese beneficio económico generalmente viene acompañado de gastos y un gasto es una disminución al beneficio económico característica disminuye activos claro es que si tú generas un gasto tienes que pagarlo y para pagarlo necesitas sacrificar activos generalmente dinero no o también si no lo pagas no vas a disminuir activos pero aumentas pasivos es decir aumentas deudas ese es un gasto en todos los casos un gasto disminuye el patrimonio bueno finalmente podremos decir que la información financiera generalmente tiene dos aspectos grandes situación financiera y rendimiento la situación financiera no son más que los recursos económicos y las deudas que tiene la empresa en finanzas o en contabilidad a los recursos económicos le denominamos activos y a los derechos o acreedores de las empresas le podemos llamar pasivos si son de terceros los fondos o patrimonio si los fondos han sido aportados por los mismos accionistas en todos los casos la diferencia de activos menos pasivos es patrimonio por otro lado el rendimiento son los cambios que va a tener la situación financiera que vimos es decir cuando hay un ingreso puede aumentar activos cuando hay un gasto puede disminuir activos y eso ya está cambiando la situación financiera en todos los casos la diferencia entre ingresos menos gastos es el beneficio neto o la utilidad o la ganancia muchas gracias eso ha sido todo por hoy